Bien, hablar del templo de San Antonio de Padua, de Zapotlán y Grande, es hablar de una de las reliquias más icónicas que conservamos en Ciudad Guzmán. ¿Por qué lo comento? Porque más allá de la belleza arquitectónica que posee este inmueble, sin duda alguna también salvaguarda muchos secretos. Secretos que se han ido conformando y banando a lo largo de los años, porque está a punto de cumplir su centenario, sus 100 años de que este templo fue aperturado y que fue la obra loable de un gran sacerdote que desgraciadamente murió en la miseria, como fue Enrique Gómez Villalobos. Este templo comentaba Vicente Preciado Zacarías en uno de sus artículos que él a su vez escuchó de otro sacerdote que había un templo abajo de ese templo que nosotros observamos. Refiriéndose justamente a los elementos estructurales que están sustentando uno de los templos más hermosos que poseemos en toda la región sur de Jalisco. Obviamente estamos hablando de finales del siglo XIX. Esta primera piedra se deposita el 14 de junio de 1886. Y el gran, digamos, elemento que concibió la arquitectura de este templo fue un alarifa zapotlense que se llamó Don Hermenegildo Lepe Díaz. Este personaje ya tenía la experiencia y además el gusto de realizar obra arquitectónica basada en el arte neogótico. Y es así como él emprende grandes obras materiales muy interesantes, sobre todo en los portales que actualmente podemos ver en ciudades como Sayula, San Gabriel y Colima Capital. Donde además en esta última población pudo también realizar otro templo maravilloso, mucho más grande y magnánimo que nuestro templo de San Antonio, que era el templo de San José de Colima. Que desgraciadamente cayó en el temblor de 1941 ahí en Colima. Y ese personaje es quien concibe, repito, los primeros elementos desde los cimientos de este edificio, cuya primera piedra la puso justamente nuestro entonces cura de Zapotlán, que era Don Homobono Anaya Gutiérrez. Tardaron muchos años y no fue sino hasta que llega justamente como capellán Don Enrique Gómez Villalobos, nativo de Tepatitlán por cierto, a quien le encargan que se responsabilice de las obras y él acelera sobremanera el proceso que ya se venía realizando. Él agarró las obras, apenas estaban desplantándose los muros, así que él hizo todo lo demás. ¿Cómo lo hizo? Primeramente apostando por todo su patrimonio que él tenía y en segundo lugar entusiasmando los espíritus bondadosos de la comunidad para que cooperaran y coayuvaran ya sea en especie o en efectivo para terminar este gran templo que tenemos en la parte norte de la mancha urbana de la ciudad. Y en la parte norte de la ciudad sobre lo que era la antigua calle real de Zapotlán y en los predios que se ubicaba justamente el antiguo rastro de la ciudad que posiblemente se cambian a lo que el espacio que hoy ocupa la Casa de la Cultura Municipal sobre la calle Victoria. Bien, y este templo, para finalizar ya su construcción, comenta el propio Vicente Preciado Zacarías, que en una colección de libros de iglesias medievales de Europa, el padre Gómez Villalobos inspiró las formas finales con las cuales terminaría este templo. Y así lo hizo, aunado a que finalmente también pudo ponerle un piso muy hermoso, que siempre se ha dicho que ha sido único en América Latina, pero yo tengo mis dudas. Pero si no fuera así, es un piso que nos enorgullece los zapotlenses por el estilo que tiene, que es el estilo cosmatesco. Cosma de los Cosmi, italianos, una familia de italianos que realizaban pisos en una sola pieza. Y así también está concebido en este templo de San Antonio. Este piso fue hecho por otro personaje muy interesante aquí en nuestra población, que fue Cesario Parra. Ese señor era un hacedor de pisos que tenía su fábrica aquí por la calle de Goyado. Y él se encargó de hacer los diseños en base a las ideas que justamente le compartió el padre Enrique Gómez Villalobos. Y finalmente se termina este templo, que repito, como pastel de merengue, adorna la parte norte de la mancha urbana de la ciudad. Y como estamos en plenas fiestas, ese santo patrono de este templo, pues es una manera muy humilde de honrar a todas aquellas almas, hombres y mujeres que coayuvaron en la construcción de este hermoso templo. Y a todos aquellos que siguen manifestando un amor fehaciente por él mismo y que le están apostando para que el trabajo de restauración que se acaba de realizar haya sido benevolente en todos sentidos y que la gente siga cooperando. Repito, estamos frente a una de las joyas arquitectónicas más emblemáticas de Zapotlán y Grande y la región sur de Jalisco. Y tenemos el deber moral de seguir salvaguardando su custodia a fin de que las futuras generaciones también se suslayen en sus vistas con este templo tan maravilloso de San Antonio. ¡Suscríbete al canal!